El día del día en Noticias Caracol. Si hablamos de esta noticia, una de la tarde, diez minutos, el gobierno y las FARC se pronunciaron hoy sobre las demoras en la educación de las zonas veredales en varias regiones del país y se responsabilizaron mutuamente por esos retrasos. Juanita Gómez, ¿qué dijeron las partes? Hola, buenas tardes. Empecemos con lo que dijo el gobierno. Ellos aseguran que las FARC están exagerando y que a eso se deben los retrasos que se presentan en este momento en por lo menos nueve zonas veredales. Esto tiene que ver puntualmente con las exigencias que dice el gobierno. Están teniendo las FARC, que están pidiendo salas, oficinas, polideportivos, incluso gimnasios. Esto fue lo que dijo el comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Pero la realidad es que también en muchos campamentos los mismos comandantes de las FARC no han permitido que se avance, porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con las FARC. Espacios para audiovisuales, gimnasios, en fin, unas cosas realmente desbordadas que les hemos dicho, señores, eso no fue lo que se acordó. Precisamente, y como era de esperarse, estas declaraciones no cayeron bien entre el secretariado de las FARC. Desde su cuenta en Twitter, Rodrigo Londoño dijo lo siguiente, me desconcierta el cinismo que expresó en rueda de prensa el comisionado de paz. Acá sobran culpas y hace falta compromiso. Estas son algunas de las explicaciones de lo que dice las FARC, que incluso denunciaron no está llegando la comida suficiente a las zonas veredales. Estamos hablando de un 87% de incumplimiento de los compromisos del gobierno a nivel nacional. Porque es la FARC la que va a vivir en esos lugares y no es una dádiva del gobierno, sino un derecho y es producto de un compromiso. Lo que sí es cierto, después de estas acusaciones y críticas de lado y lado, es que ha expresado también el gobierno, las zonas veredales existirán, tal cual como las conocemos en este momento, hasta el próximo 29 de mayo. En ese día, ese día terminarían, culminarían y entonces se daría paso a otros proyectos de paz que no se han especificado. Desde el Palacio de Nariño, Juanita Gómez, Noticias Caracol.